Hoy, en 30 años juntos... ...permanecer y traducir, no es verdad... ...llega a atreverse... ...una emisión especial, para seguir recordando los grandes momentos que marcaron nuestros 30 años... ...en esta casa, el miedo nunca más... ...el inolvidable ciclo que llevó a la televisión, las historias más comprometidas... ...es tu libertad... ...a mí no me gustan mujeres... ...con elencos de grandes figuras, y la dirección de Alejandro Doria... ...preparate para emocionarte... ...hoy, atreverse... ...emisión especial, después de Jesús, por Telefe... ...comprar la vida...